¿Qué haces acá, nene? ¿Qué querés? No, vengo a llevar a mi mamá. Pero tu mamá está bien acá. Dejala que se quede. Dame a mi mamá. Vos no tenés ningún derecho. Ana, te lo pido, por favor. Ya lo te lo dije. ¿Qué hace en tu casa? ¿Qué hace en tu casa? ¿Estás loca? Pero tu mamá está bien acá. Si quiere quedarme. No está bien, está mal. Vos estás mal. No te das cuenta de nada. Lo tenés enfrente de tus ojos y no te das cuenta. Estás ciega. Nena, este tipo que está con vos es un asesino. ¿Lo entendés? ¿Me escuchás lo que te estoy diciendo? Es un asesino. Darío. Mandó matar a tu papá, boluda. Date cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué me venís a inventar, nene? Vos estás loco. Con tal de estar conmigo inventás cualquier cosa. ¿Pero qué te debe... No vengas con tus manejos y tus mentiras y tus cosas que se inventan. Pero no, no, no. No son manequesos, manequesos. ¿Vos te crees que voy a venir acá a decirte una cosa así con respecto a tu papá? Por supuesto. Para salvar a tu papá. No es así. Darío mató a su papá. Lo vengo diciendo. Pero desde el primer momento. El primero que sospechó fui yo. Y ahora mató al tuyo. Es así. Es horrible. Y estás en peligro. Te quiero sacar. Y no te das cuenta. No te entiendo. Pero es que no puede ser que me digas esto. No tenés límite. Me haces confundir. Me haces pensar cosas feas de Darío. Y no es así. No puede ser. Darío es mi novio. Yo no me puedo equivocar tanto. Darío es tu novio. Darío es tu novio. Estás en peligro. No sé qué te pasa. No entiendo. No entiendo. Lo hacés en contra mí. Todo lo que estás haciendo es para hacerme daño a mí. Estás con un tipo para hacerme daño a mí. Para hacerte daño a vos. El tipo este no tiene límites. También es... Ese coqui. Su mano derecha. ¿Vos le viste la cara? Pero no sospechás. Nena, sos abogada. Te tenés que dar cuenta. Tenés calle. Sos viva. No puede ser que no te des cuenta que ese tipo... También es un asesino. Es su cómplice. ¿No me creés? No, no te puedo creer. No te das cuenta que es mi novio. Estoy hace un montón de tiempo que me toca, me abraza, todo. Y me venís y me decís esto. ¿Por qué me querés confundir? Estoy nerviosa, me hacés poner mal. Hagamos una cosa, hagamos una cosa. ¿Qué? Vení a la brigada. Vení a la brigada. Nosotros encontramos al tipo que mató a tu viejo. Ese mismo tipo declaró que Coqui, que Coqui armó, que es la cabeza, que es el cerebro que hizo todo. No te voy a decir una cosa así para mentir. No te lo voy a... Pero créeme una... No me creés, pero me desconocés tanto. No te puedo decir que se va a levantar tu mamá. Pero quiero que se entere. Quiero que se entere que mi viejo no tuvo nada que ver. Quiero que sepa la verdad. Estás en peligro. Bueno, ándate, ándate. Déjame, porque si no se va a levantar tu mamá y yo quiero estar con ella y tranquila. No, déjame la cerca, déjame la llevada. No, 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 déjame con ella. Tengo miedo, me quiero quedar con alguien. Vamos a una cosa. ¿Qué? Yo me voy ahora. Te llamo un rato. Ana, confía en mí. No puedo creer, no te desconozco. Nos dijimos tantas cosas. No voy a venir a mentirte con una cosa así tan delicada con respecto a la muerte de tu papá. Ana, Ana. ¿Qué? ¿Te puedo llamar después? Sí. Por favor. Ana. Ana, ¿qué te pasa? Ana. Pero, ¿qué son esos gritos? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasa? No, no me pasa nada. No me pasa nada. Ana, por favor, decime qué te pasa. No, pero por eso te digo, loco. Tenemos que hacer algo, ¿qué hacemos? Porque si no te echamos, vas a seguir matándome, ¿entendés? Está bien. Ana, ahora hay que empezar las cosas en frío. No, no, en frío un carajo. En frío, fría quedó la minita esa con la flor acá en el medio del pecho. Está bien, vamos a pedir que revisen todos los envíos. Pero si nunca encuentran nada. Bueno, si tenés una mejor idea, decímela ahora y dejame de joder. Bueno, vos también dejame de joder a mí. No, no, pero es que si se entera el 22, me mata. ¿Qué pasó? No, nada. Se llevaron al asesino de Pandolfo y lo trasladaron. Pero viste, pero estos tipos, ¿quiénes son? Che, pero tienen más poder que la mafia, ¿viste? Claro, pará, pará de gritar. Acordó de que me aturdís. Bueno, es la forma que tengo de expresarme. ¡Vale, o no! ¡Un momento! ¿Cómo fue? Pero qué sé yo cómo carajos supieron que lo teníamos nosotros. Vienen con la orden del juez y cagamos en esa, ¿viste? Qué garrón, ¿no? Bueno, che, al salón. Vayan, que los están esperando. Vamos, vamos. Voy a tomar un café ahora. Vayan, que me pasen bien. ¡Ponete tapones en las orejas! ¡Mirá, la voz también! Sucio, andá, laváte la cabeza. No le debo a nadie. Vos tranquilo, pendejo. Hijo Choto. Acá está el té. Ahora, Federico vino a buscarme, ¿no? No. Ana, no me mientas. Mirame a la cara, por favor. Yo lo escuché que vino. Eh, Alicia, usted ahora me parece que tiene que preocuparse por usted, por su hijo. Lo único que yo traigo es problemas. Te juro que si yo tuviese valor, tendría que matarme. Ay, pero esas cosas no se dicen ni en broma, Alicia. ¿Qué te dijo? No me dijo nada. No, no, no importa lo que me diga, ¿no? Sí, ¿qué importa, Ana? Por favor, es mi hijo. Hace esas cosas porque me quiere. Sí, pero él tiene una manera muy rara de querer a Alicia. Pero contéstame, ¿qué te dijo? No importa. No me dijo nada. No, no, no. No es trascendente. Vos también lo querés mucho, ¿no? No, no lo quiero. Es más. Ana. Me voy a acostar. Pero te voy a decir una cosa. Atrévete a quererlo. Reconocé tus sentimientos. Claro. Para eso hay que tener valor. Pero a vos es lo que te sobra. Reconocé que lo amás. Vas a ser más feliz. Gracias, Flaco. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Tenés que entregar otra invitación, un presente o algo así. No, no. No, pero la verdad que me siento mal. Porque este tipo mató dos minas. Y yo estoy involucrado, me siento responsable. No, no estás involucrado. Soy el que lleva... Quedate tranquilo, no pasa nada. No sos vos. Pero algo tengo que ver. O sea, soy yo. No, loco. Mirá, el único sistema que se tenía que sentir como el culo acá es el asesino de mierda ese que mata a toda la veterana. A mí me hace mal. Es mucha violencia injustificada. No entiendo cómo es esto. Entonces quiero colaborar en lo que pueda. Bueno. Mirá, nosotros tenemos muchas cosas que hacer, así que en cualquier otro momento hablamos del tema. Así que tranquilo. No, no, no. Pero sabés que yo tengo algo de... Perdón. Tengo algo que les puede ser de utilidad. Porque me gusta mucho la investigación, el tema de detectives. No lo tengo nada mal. Pero anoté sobre asesinos seriales, los patrones de conducta, las personalidades. Sí. Y bueno, está acá. Yo creo que si le pego en una ojeada. Pero no improvisé, ¿eh? También estudié libros de psicología. ¿Cuánto sabés del tema como para...? No, no, no. Bastante, bastante. Lo que necesiten, yo... Me preguntan, me preguntan y yo... Está bien, está bien. Fenómeno. ¿Sabés qué? ¿Me lo dejás y yo después en tal caso lo veo? ¿Te parece? Sí, sí, pero llamame. Llamame. Sí, sí, sí. Sí, no te preocupes porque ella sabe un montón de asesinos. Sí, sí, no, tranquilo. Yo te llamo. Gracias, ¿eh? Chao, Marcos. Permiso. Gracias a vos, sí. Chao. Chao, chao. Tenso, Colombo. Ahora, yo lo entiendo. Nosotros estamos perdiendo el tiempo con este tipo y mientras tanto hay un asesino que está esperando matar otra mina en cualquier momento. Eh, perdón. Sí. Un teléfono porque necesito hacer una llamada. ¿Puedo llamarla acá? En el bar hay un teléfono. No, no. En la puerta está la telefonista. Pedile un teléfono. Ok. Les repito, lo que necesiten... No te preocupes. Andá tranquilo. Ya lo sabemos todos. Chao. Chao, hasta luego. Chao, chao. Todo más loco. La verdad, no tenemos nada. El jefe está preso. Se nos llamó el único teletivo que teníamos. No sé qué vamos a hacer. Tenemos un sospechoso. ¿Quién? Palmacio. ¿Hola? Sí. Sí, soy yo. Ah, sí. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. No, no, no tengo ningún problema. ¿Quiere que vaya para la brigada? Ajá. ¿Dónde? A ver, espera que tomo nota, sí. Sí, lo escucho. Buenas. Buenas. No, no, dejá. Pará, voy yo. Porque vos tenés una cara de quilombo, voy. Y yo no quiero más quilombo. Estoy harto de los quilombo, ¿entendés? Señorita, ¿en qué la puedo servir? Sí, un café doble y dos aspirinas, por favor. ¿Cómo? Un café doble y dos aspirinas. No, la farmacia está acá a la vuelta. Hay aspirinas, Pepe. Pepe, por favor, en la caja hay aspirinas. Vaya, búsquenle aspirinas y tráiganle un vasito de agua. Ah, sí. Bueno, gracias, Pepe, cabrón. Lucía, ¿sabés qué? No estoy de humor. Y vine acá porque quiero estar un poco sola. ¿Se entiende? No, sí, entiendo. Cuando alguien quiere estar solo es porque obviamente está harto de estar acompañado. ¿No? Sí, yo estoy sencillamente harta. Se podría decir. ¿Es una invitación a que me retire? Porque, no sé, me da la sensación que, por tu tono, ¿no? Digo, tenés ganas de pelear. ¿Mi tono? No, nada que ver, de verdad. ¿Sabés qué? Para mí está todo tan claro. ¿En serio? Lamentablemente. Qué suerte, yo no lo tengo tan claro. ¿Del qué no tenés claro? ¿Lo que te pasa con Fabián? ¿Con Fabián? No. Está todo bien, no pasa nada. Por eso está todo bien. No pasa nada. No te creo una palabra, ¿sabés? Ni a vos, ni a Fabián. Me gustaría creerte. Es una pena. Sí, la verdad que es una pena, pero eso sí. Por mí. Y por él. Perdón. Sí. Perdón. ¿Van a hacer algún movimiento pugilístico o le puedo servir? No, le da el café, por favor. ¡No! ¡Ay! La repunta de la... De tu... Perdón, Ale, Pepe. Pero no te das cuenta de nada. Yo sabía que iba a pasar esto. Pero mirá lo que dices. Traigo un trapo, traigo un trapo. Perdón, perdón, señorita. Discúlpeme, yo enseguida me traigo... Todo bien, Pepe. No tengo ganas, gracias. ¿Y el café quién es lo hago? ¡Lucy! Bueno, ¿qué? Está listo, no se pone nada. Muchas gracias. Bueno, salgo, vamos a ver. Escuchá. Llamé a la florería donde le mandan las cajas a las minas. Dicen que Dalmacio es cliente hace muchos años. Ah, muy bien. Sí, Clara y la mina que mataron son miembros del club de fans de Dalmacio. El quilombo que tenemos es que hay como 5.000 minas miembros del mismo club. Entonces, ¿cómo las eligen? Sí, ¿cómo sabemos? Y hay que meterse en la cabeza de estos asesinos. Los tipos son muy minuciosos. ¿Vos cómo elegirías a tus víctimas? ¿A la minita del club? Sí. No sé, mato a la más fea, primero. Entonces, quedate tranquilo, porque no tenés la cabeza de un asesino serial. Ellos son más inteligentes. Tienen una lógica interna perfecta, casi de un reloj. El tema es descubrirla. Ah, bueno, genio, pero apuremos no, ¿viste? Porque el chabón sigue matando y no tenemos una puta pista. Bueno, la única pista que tenemos es que son todas socias del mismo club. Entonces, ¿cómo las elige? ¿Por rango? Llamá al club de fans y averiguá qué cargo tenía esta mina. Clara era la vice, ¿no? También era una de las fundadoras de esa época. Fíjate si se está piba. También llamá y tráeme. ¿Dónde está el tipo que estaba en el calabozo? La gente de Ulises se lo llevó. ¿Pero cómo se lo llevó? ¿Pero me arruinaron todos? El tipo había dicho quién mató al papá de Ana. ¡Pero son boludos!